Ah, ya pasó. ¿El que ya pasó? Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidos. Andamos acá, mire ve, ya que pues, varia gente nos ha escrito y nos ha preguntado que cómo sigue el rollo del mercado. Y aquí pues usted puede ver acá a un costado que sigue tapado y el ambiente de los puestos siempre sigue igual. La verdad es que nosotros andamos hoy tarde, ya son como las 4 de la tarde más o menos y por aquí les voy a dejar cómo está el movimiento y vea usted que esto sigue en proceso. Bueno, ya ven, eh, mira, Sandra, esos jocotes así son los que a mí me gustan, mira. Ah, esos así, ¿cómo tiene esos jocotes usted? 20 por el dólar, es madurito aguado. Y ese, ¿y ese es el madurito aguado? Ese es el que se hace para congelar. Para congelar, para hacer fresco, para... Va llevar. Exacto, pero ¿tiene vuelta de 1 día a 10 usted? Un dólar va llevar. Sí. ¿Cuánto da por un dólar? 20. No, dos dólares definitivamente. Dos dólares. Sí, se ve rico. Mira. Sí, se ve rico. Vaya, así, no un volado verde, tú llevas así, así, mira, esos verdes así no me llaman a mí. No, no, no me llaman a mí. Ajá, pero así, no, a mí así me gusta. Sí, se ve rico. Y llevámelos así en la mano, mira. Ah, sí. Sí, porque en el bolsán se va a aplastar. No, 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 no. ¿Ya la paró, no? No, no, no te está grabando. No, todavía está grabando. Sí. Fíjate que honestamente, quién sabe si logremos la señora que andamos buscando. Ajá. Porque vimos a alguien por ahí, señores, que me llamó la atención. Y voy en busca de eso, voy por tres cosas. Ajá. Uno, que vean cómo está el rollo aquí con el mercado. Dos, por eso, y tres, porque dicen que ya hay luz en la vieja. Vamos a ver. A ver si es cierto. Sí. Vamos a ver si es cierto. Oye, no, señor Julio, desde que ya van a comenzar a construir el mercado. Ay, yo, perdón. ¿Ah? ¿Tal vez no? ¿Cree usted? ¿No tiene fe usted que los comienzan a construir ya? A ver, va que no. Va que no, va. Y sí necesitamos ya el mercado, va. No, pero usted... ¿Usted tenía puesto aquí en el mercado, no? No, yo nunca he tenido puesto. ¿Nunca he tenido puesto? No. ¿Pero si gana uno aquí, si lo agarra? Ahí, sí. Ah, va. Ah, pues gracias. Gracias. Vaya, gente. ¿Ya vieron ustedes? Este es solo... Mire, esto era solo para que usted se hiciera un poquito de carita de que los jocotes de corona ahorita están en su apogeo, hijo. Vea, mire. Así está ahí, mire. Así es como se ve a un costado, hijo. Y aquí están en los genuinos puestos chapines. ¿Vas, Sandra? Ah, sí. Háganse a un lado, mi amor. No sé por qué le dicen los chapines, pero aquí a nosotros nos toca hacernos a un lado, hijo, porque literalmente nos toca caminar en la calle. ¿Ya vio usted? Y... Ajá. ¿Qué le llaman los chapines? Porque hay algunos chapines que son los que... Los dueños de esos puestos. Ajá, los dueños de esos puestos. No. Pero hay gente también que no es chapina, es Santa Neca. Sí. Yo más creo así, que chapina es tal vez del nombre, porque yo no... Vieron a vender, a vender, a vender... Yo... Yo siempre gente de aquí veo... Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Ah? Yo he visto que sí hay chapina. ¿De verdad? Sí. Sí. Le dije que hay chapina. Bueno, vamos a ver qué tal va. Vamos a ver. Se han venido a vivir de la esquina aquí. ¿Crees vos? Sí. Pues ahí lo dudo yo. Oh, la neta. Tal vez por los productos que los van a traer allá, va. Creo que. Ahí tal vez ya le hallará. Le buscaron puesto de esos tronzales. Vaya, mira. Mira, Sandra. Sí. Estoy viendo que aquí... ¿Ah? Jicama. La jica, mira. Jicama. Jicama. Zapote. Esos sí son aguacatones. Mirá, ve. Esos deben de valer unos cincuenta. Sí. Pero mirá. Oh, Dios. Sandra. ¿Qué? Ya hay Navidad. Pero yo no entiendo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay Navidad? Y a la par hay flores de muertos, mira. Mire, pues. O sea que ya están anunciando las dos cosas. Las dos cosas. Mira, la fruta que hay y el hielo muerto. Ajá, la pitahaya. Ajá. Pero entonces, sí, mira. Están avistando el árbol que nos ha tocado. Mira, ya hay árboles, ve. El chiquito es el que nosotros tenemos. Sí, mira. Gracias, mira. Y aquí están los envenos, mira. Las flores para el 2 de noviembre, mira. Yo pienso que ya están anunciando las dos cosas la gente. ¿Va que sí? Pablo. La Navidad y el día no pueden. Mira, pues. ¿Por qué? Sí, mira. Gracias. Mira, pues. Ahí están ya, mira. Yo pienso que las dos cosas la gente. ¿Verdad que sí? Sí. La verdad que sí. Yo pienso que las dos cosas la gente. Sí. Honestamente, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 16. 17. 17. Imagínate si usted estamos prácticamente a 15 días. Ajá. Para que termine octubre. Sí. Lo que sí no veo muy pegado hoy es el rollo ese del Halloween. Ah, no. Eso no lo veo ya muy apegado acá. No. Eh, sí. Yo creo que eso lo vamos a ver en una bomba. Me llega más que se vea eso, la Navidad. Es que a mí el tiempo de Navidad para mí es el que más me gusta. Es el que más me gusta. Es el que más me gusta. La verdad que sí. ¿Y por qué? ¿Buenas? Buenas. Entonces sí lo logré, mira. ¿Quién vende aquí? Yo. ¿Usted? Yo vendo aquí. ¿Me creería que me hizo atravesarme todo el mercado por venir a comprarle a usted? ¿Ah? Pasé en el carro y cuando vi esos pastelitos yo le dije a mi esposa, yo tengo que regresar. Y vengo, miren, no es mentira. Dejé de la otra punta. Ve, dejé el carro para venir a comprar acá. ¿Y de qué tiene esos pastelitos? De leche de frijol. Leche de frijol. Llámese pastelitos en mi léxico, otra gente le dice empanada. ¿Vos cómo le decís? Pastelitos de plátano. ¿Cómo le llaman? ¿Pastelitos o empanadas usted? Nosotros pasteles. ¿Va qué pasteles de plátano? Pasteles. Pasteles de plátano. Pasteles de plátano. Así lo tengo yo. Hay gente que le dicen empanada. Pero mira esto. Ese es mi delirio, la leche espoliada, la verdad que sí. ¿Y vos? ¿El qué te gusta? ¿Y la leche espoliada qué vale usted? 60 la bolsa. Va. ¿60? Sí, 60. ¿Y ya está caliente? No. No, ya está fría. No, es que así tiene que ser. Tiene que comérsela. No, es que este volador va a caer para comerlo y te voy para verlo. Sí, para comerlo. No. Esta se parece a la que hacía la señora allá en Calmercá. Es de ella. ¿Cómo? Es de ella. ¿Usted es de ella? ¿En serio? En serio. Es que para la madre leía. ¿Qué va a caer? Ajá, mire. Bien. Yo me imaginé fiel, pero dije no, no creo que sea de ella. Bueno, ¿y ahora dónde está su mamá? Allá arriba, en el parque Colón. En el parque Colón está. Ah, sí, ¿por qué no la hemos ido a buscar? ¿Por qué lado? Por el puesto de policía. Nada más la de la puertecita. Ah, ¿por dónde está el puesto de policía? Ah, sí. Ah, sí, tengo la puertecita. Sí, ¿por qué no hemos ido por ese lado buscándola a ella, va? Sí, ¿por qué? ¿Y esto, cómo son? Dos dólares, ¿cuánto? Dos dólares. ¿Son dos diez? Ajá, uno de leche. Uno de frijol. ¿Qué le dé? Uno de leche y uno de frijol. Vaya, pues, uno de cada uno, dice ahí la patrona. ¿Usted? Sí, sí, échale. Eso lo hace mi hermana y la otra hija de ella. ¿O sea que aquí todo queda en familia usted? Todo en familia. Lo que lleva dentro es de la leche durita que ya hace. Es que esa, esa es la que a mí me encanta. Esa es la que yo a veces. ¿Y usted no trae de esas a vender aquí? Sí, a veces traigo. ¿A veces usted? Ay, Dios mío. ¿Y aquí se mantiene usted todas las tardes? ¿De qué? ¿A qué hora? ¿A qué hora lo encuentro aquí yo a usted? De tres de la tarde en adelante. No, es que yo prefiero venir a tomarme una leche aquí y nunca fui al parque, hija, la verdad. Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Esto es una gran cosa, la verdad. Mírenme. ¿Y solo trae leche? ¿Arroz con leche? Sí, a veces. ¿A veces también? Sí, también. ¿Logenerable leche poliada? Sí, poliada, sí. Me parece, me parece. Entonces, ¿cuánto es usted? Vaya, pague, hija. Pague usted, usted anda del dinero, yo no. No anda del dinero yo, usted pague. La verdad que sí está rica, está rica la poliada. Esa es una gran cosa. Y usted no se le olvida el sabor, va a ver, que le da la poliada. Voy a contar. ¿Qué? La leche que hacía su mamá, cuando yo estaba de la edad de mi hija y en mi hija, de la edad de ella, mi papá me llevaba en las tardes a tomar leche. O sea, que su mamá ya tiene años. Desde entonces, es que yo conozco ese sabor, pero cuando yo la probé, se parece a esa. Porque yo el sabor ya no lo puse. Ajá, a nadie se lo da también. Porque yo he probado poliadas, pero no tiene el sabor que le da a ella. Es que no todas le dan el sabor que le da a ella. Y la pregunta, ¿y usted la puede hacer? Sí. ¿Y le queda igual? Sí. Ah, pues entonces no hay problema. Y conseguimos la leche de poliadas. Así es que nosotros, desde diciembre, y unos pastelitos, esto no podía faltar, ¿verdad? No podíamos pasar y no comprar más. No. A este. Bueno, hijo. Felicita a los en la mañana. Y este es el famoso, la famosa entrada. Hacete por acá, que no se escucha. Esta es la famosa entrada del mercado por helado de las flores. Así es que nosotros, desde aquí, señores, nos despedimos. Diciéndoles, si no hay un canal, suscríbanse. Regálenos un mal. Y nos vemos en una próxima desde acá. Desde Santana, para el mundo, papá. ¡Salud! ¡Salud! Estamos en la hora de la comida, gente. A un lado, miren. En la calle, comiendo en la calle. Está rico. Yo me pregunto si en otros países harán las mismas comidas que hacemos nosotros. Al menos en Centroamérica, ¿verdad? En Guatemala, yo sé que lo hago, pero allá me de otra forma.